Las bragas son una pieza en nuestro guardarropa muy hermoso y estoy segura que te van a encantar todos estos modelos que traigo en esta ocasión para ti. Las bragas son una pieza indispensable en nuestro guardarropa, por eso en esta ocasión te traigo las mejores piezas innovadoras para que así puedas renovar tu guardarropa de manera correcta e increíble. Todos estos modelos están muy increíbles, van desde lo casual a lo elegante y estoy segura que lucirás hermosísima con cualquiera de estos diseños que te traigo en esta ocasión para ti, bien sea en estampados o unicolor. De igual forma lucirás hermosa con cada uno de estos diseños que te muestro en esta ocasión para ti. Todas estas bragas cortas están hermosísimas, espero puedas tomar en cuenta todas estas ideas que traigo para ti. No solo tomarlas en cuenta, sino también poder compartir estas ideas para que más personas también puedan recrear estas magníficas bragas y renueven su guardarropa y en esta temporada se vean increíbles. Sal de tu zona de confort y luce hermosa con estas bragas cortas que están súper, súper preciosísimas y resaltarán tu belleza, estoy segura de ello. Si te están gustando cada uno de estos diseños, puedes dejármelo saber en la cajita de comentarios. Cada diseño nos deja de sorprendernos por su belleza, por sus detalles que por supuesto espero que puedan tomarlos en cuenta y su utilidad, es decir que son indispensables para cualquier ocasión y nos hacen lucir hermosa. Si tienes nuevo por aquí ya te suscribiste al canal, regalame los manitos arriba si te gustó este video y activa la campanita de las notificaciones para que te vayas a caer en un nuevo video y no te pierdas estas hermosísimas ideas y recomendaciones que traigo en este canal.